Hola, te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Como padres, sabemos que la nutrición de nuestros hijos es de vital importancia para su crecimiento y desarrollo. Y es por esto que debemos estar correctamente informados acerca de los productos alimenticios que les brindamos. El día de hoy te he traído 5 comestibles que debemos evitar ofrecer a nuestros hijos, pues hay productos alimenticios que a pesar de aparentar ser muy saludables, no lo son tan. Empecemos. Número 1. Leches y yogures saborizados. Primero, hablemos de las leches y yogures saborizados. Estas opciones, aunque pueden ser muy atractivas para tus niños, a menudo están llenas de azúcares, aditivos y colorantes artificiales que pueden resultar perjudiciales para su salud. Incluso si se publicitan como bajos en grasa o ricos en calcio, el alto contenido de azúcar puede eclipsar cualquier beneficio potencial. En lugar de proporcionarles nutrientes esenciales, estos azúcares pueden contribuir al aumento de peso, la resistencia a la insulina y la aparición de cálidos dentales. Mejor opta por opciones naturales con frutas frescas y de temporada que aportarán dulzura y sabor. Además, al ofrecer lácteos sin saborizantes, estarás apoyando a tu niño a desarrollar un paladar que aprecie los sabores naturales de los alimentos. Así tendrá un impacto duradero en sus hábitos alimenticios y podrá tomar decisiones saludables a lo largo de su desarrollo. Así que la próxima vez que estés en el supermercado, haz un pequeño cambio y elige opciones más naturales. Te sorprenderá ver cómo tu niño se adapta de rápido y aprende a disfrutar los sabores de los alimentos en su forma original. Y ahora, un bocadito. Según un estudio del American Journal of Public Health, los niños que consumen leches saborizadas consumen alrededor de un 29% más de azúcar al día que un niño que solo toma leche sin sabor. Número 2. Cereales azucarales. En segundo lugar, tenemos los cereales azucarales. Sí, esos que vienen en las cajas grandes, coloridas y con dibujos animados que son atractivos para tu niño. Estos cereales, además de contener grandes cantidades de azúcar, contienen poca fila, lo que hará que tu niño se sienta hambriento poco tiempo después de comer. Por otro lado, los cereales integrales como la avena en hojuelas aportan fibra que ayuda a mantener a tu niño saciado por más tiempo y además apoyará una digestión saludable. La fibra ayuda a mantener regulados los niveles de azúcar en sangre, evitando picos de insulina, lo que afecta el estado de ánimo y energía de tu niño. Los cereales integrales también son fuente importante de vitaminas y minerales esenciales, incluyendo el hierro y las vitaminas del grupo B, esenciales para el desarrollo y crecimiento de tu niño. Para hacerlos más atractivos, puedes añadir un poco de frutas frescas y de temporada, algunas nueces o semillas que no solamente aportarán nutrientes, sino sabor y dulzura, sin necesidad de añadir ese azúcar extra. Y ahora, un bocadito. Un estudio realizado por la EWG descubrió que algunos cereales azucarados contienen más azúcar por porción que una Twinkie o tres galletas de chocolate con chispas. Número 3. Compotas, jugos y frutas en conserva y algunas deshidratadas. Ahora pasemos a las compotas, jugos y frutas en conserva o deshidratadas. Aunque parezcan una opción bastante práctica de añadir más fruta a la dieta de tu niño, la verdad es que a menudo contienen azúcares añadidos y carecen de frutas. Es mejor optar por la fruta fresca y de temporada siempre que sea posible. Y si estás buscando alguna fruta en conserva, inclínate por las congeladas para evitar cualquier tipo de aditivo. Además de azúcares añadidos, los jugos y las frutas en conserva pueden tener una menor cantidad de nutrientes que sus equivalentes frescos. Por ejemplo, durante el proceso de conservación se pueden perder algunas vitaminas como la vitamina C. Y aunque las compotas pueden parecer una alternativa saludable, a menudo se le quita la piel a las frutas que es donde se concentra la mayor cantidad de fibra en estos alimentos. Al optar por frutas frescas y de temporada, no solo estarás evitando ese azúcar extra, sino que además le estarás brindando a tus niños la cantidad de fibra necesaria para una buena digestión. Las frutas frescas son una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales, necesarios para un correcto desarrollo y crecimiento de niños saludables. Y ahora, un bocadito. Un estudio de la University College of London demostró que el consumo de frutas frescas enteras disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, mientras que el consumo de jugos lo aumenta. Número 4. Galletas, barritas y pancitos. En cuarto lugar, evita darle a tu niño barritas, galletitas y pancitos. Estos productos suelen estar llenos de azúcares añadidos, grasas saturadas y contener pocos nutrientes. Aunque son un refrigerio bastante práctico, existen más opciones saludables, como por ejemplo las nueces, semillas y frutas. Las barritas, galletas y pancitos, a pesar de parecer muy atractivos y convenientes para los padres y los niños, no son la mejor opción en cuanto a nutrición. Debido a los ingredientes que contienen y a sus aditivos, pueden contribuir al aumento de peso y propiciar problemas de salud a largo plazo. Además, suelen ser carentes de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra. Por otro lado, las alternativas saludables como las nueces y semillas son una excelente fuente de proteínas, grasas saludables y fibra, todas necesarias para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. También pueden proporcionar nutrientes esenciales que a menudo se encuentran carentes en la dieta de nuestros hijos, como el hierro y el zinc. Y ahora, un bocadillo. Según un estudio de la Universidad de Granada, algunas galletas y cereales de desayuno destinados a los niños, pueden contener más azúcares y grasas saturadas que algunos productos de panadería. Número 5. Gomitas, caramelos y dulces. Finalmente, trata de evitar el consumo de gomitas, caramelos y dulces. Estos productos están prácticamente compuestos por azúcar y carecen de valor nutricional. El consumo excesivo de estos productos puede contribuir a problemas de salud graves, como la obesidad y la diabetes, así como problemas dentales como la sangre. El azúcar que contienen estos dulces no solo afectan los dientes de los niños, sino que también puede llevar a picos y caídas en los niveles de azúcar en sangre, afectando los niveles de energía y concentración de nuestros niños. Por otro lado, las frutas frescas y algunas deshidratadas son excelentes opciones para calmar un antojo dulce, pues son naturalmente dulces y además contienen fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales como la vitamina C. Al enseñar a nuestros niños a elegir alimentos adecuados, estamos estableciendo patrones alimenticios saludables que durarán toda la vida. Y recuerda, todo se trata del balán. Un dulce no está mal de vez en cuando, siempre y cuando, la mayoría de las veces, elijan saludablemente. Y ahora, un bocadito. Según un estudio publicado en The Lancet, es el consumo de azúcar y no la falta de cepillado en los dientes la principal causa de caries en los niños. Espero que estos consejos te sean útiles a la hora de tomar decisiones en los alimentos que eliges para tus hijos. Recuerda que todo se trata del equilibrio, el balance y de enseñarles a tomar decisiones adecuadas desde temprana edad. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada.